El programa Adopta una Comunidad nace después de una experiencia exitosa en la comunidad de Gidal Los Fierros del municipio de García, Nuevo León, catalogada de alta marginación. En el pasado mes de diciembre del 2008, gracias al subsidio entregado de Fonapo y Cedesol, a través del programa Tu Casa y a un equipo de tres personas de la Oficina de Enlace Ciudadano del Distrito 1 de Nuevo León, se pudieron entregar en la comunidad de Gidal Los Fierros 40 casas de 36 metros cuadrados, lo cual fue un gran reto como parte de una primera experiencia exitosa. A través de este proyecto, se decidió brindar un apoyo de manera integral a esta comunidad, que carecía de servicios de agua, drenaje, teléfono y de una actividad económica, la cual los ha mantenido hasta la fecha, inmersos en pobreza extrema desde hace más de cinco generaciones. Para la realización de dicho proyecto, se contó con el apoyo de 21 empresarios que donaron diferentes cosas, desde el traslado de las casas por medio de trailers, servicios de grúa, alimentos, materiales de construcción, sanitarios, entre otras cosas. A partir de esta experiencia, nace el ofrecimiento de Cedesol, de brindar 200 apoyos más para entregar 200 viviendas rurales. Gracias a este nuevo reto, surge la creación del programa Adopta una Comunidad, cuyo objetivo se enfoca en trabajar coordinadamente sociedad y gobierno para combatir la pobreza extrema, comenzando con la entrega de un pie de casa digno para familias de escasos recursos, el cual tendrá un costo aproximado de 40 mil pesos. Las 200 acciones fueron distribuidas en ocho comunidades catalogadas de alta marginación en un municipio de García o Nuevo León, en donde en un rado de aproximadamente 45 kilómetros cuadrados, se seleccionaron a las familias más necesitadas de cada comunidad, viviendo en hacinamiento o en casas en muy malas condiciones. Es por esta razón que a través de este video queremos mostrarles el nivel de vida y la pobreza extrema en la que se encuentran las familias de estas localidades seleccionadas, donde el ingreso mensual es de uno a dos salarios mínimos y un promedio de tres a seis hijos por familia. Datos que maneja el Consejo Nacional de Población. En el programa Adopta una Comunidad de Nuevo León, se unieron seis instituciones de las cuales cada una apoya con la especialidad que desarrolla, como lo son Asociación Gilberto, Tecnológico de Monterrey, cuatro clubes rotarios de los 16 que tiene el Estado y la AC Adopta una Comunidad que se encuentra en trámite formada por la diputada Marta García Müller y un grupo de voluntarios que tiene fe en este proyecto. No obstante, para la realización de este proyecto se pretende tener dos tipos de apoyo. El adoptante activo, que son aquellas organizaciones o asociaciones las cuales apoyarán de manera directa y activa con el trabajo, a fin de que el proyecto cumpla con los objetivos propuestos. Y el segundo será el donante. En este caso, les corresponderá a los empresarios, instituciones o comercios que deseen apoyar en especie o con recursos a este programa para que a las familias elegidas se les pueda dar algo más que un pie de casa de 25 metros, ya que lo que se pretende es que sea de 44, donde el costo adicional aproximado para darle 16 metros más a las 200 casas es de 2.5 millones de pesos. Para lograr que estén conformadas por dos recámaras, baño, sala y comedor con muebles de cocina y baño y puedan tener instalación de tuberías de agua y construcción de fosas sépticas con tratamiento. El apoyo integral que se pretende dar consiste en mejorar la calidad de vida que FONAPO puede aportar a cada una de las familias de las ocho comunidades seleccionadas con el fin de cambiar el nivel económico, cultural y de emprendimiento de cada familia beneficiada a través de las gestiones que se puedan realizar para que estas localidades puedan tener una vida más digna. Gestionar ante Conagua el entubamiento del agua que llega a las viviendas, así como solucionar el abasto de la misma a través de un pozo, noria o venero. Gestionar por medio de SCT o Telmex un teléfono rural. Creación de fosas sépticas con tratamientos, ya sea de bacterias o secas. Mejorar la calidad de la educación y de las instalaciones con el apoyo de universidades y tecnológicos. Emprender nuevas actividades económicas por medio de asesoría y fondos del gobierno federal para ayudarles a cambiar la vocación de la región a una que les pueda brindar una mejor fuente de ingresos a la que hoy desarrollan. Proporcionarles viviendas a través de los recursos otorgados por FONAPO para cada familia. Y equipar las casas con los aditamentos necesarios como son tinacos, sanitarios, lavabos, fregaderos, lavaderos, entre otras cosas. Este proyecto pretende utilizar un tipo de construcción tradicional con el cual se estima un tiempo de cuatro meses a partir del inicio de la obra para terminar la vivienda que se les entregará a los habitantes de estas localidades. Finalmente, queremos hacer una cordial invitación a todos los empresarios y asociaciones para que se unan con nosotros y puedan participar como un adoptante activo o adoptante donante y ser portavoz de este programa para que se pueda aplicar en otro estado o municipio, sin olvidar la esencia pura que ha llevado a la realización de este trabajo, la cual es apoyar a las clases más necesitadas. Señores empresarios y directivos, esperamos que este video haya podido transmitirles que la buena coordinación entre sociedad y gobierno puede ayudar a combatir la pobreza extrema de manera eficiente en nuestro país. Gracias. Y ser portavoz de este programa para que se pueda aplicar en otro estado o municipio.